Ok, Shalom. Primero quiero empezar a dar toda gloria y alabanza a Yehawah, Baha Shem, Yehawashai, Baha Shem, Recapodash, doble honores a los apóstolos, los ancianos de la Gran Pía del Molino, y Shalom a ustedes hermanos, laburando y empujando esta palabra en sinceridad y en verdad. Yo soy el hermano Abraham del Campo aquí en GMS Chicago, regresando a hacer otro video por el Espíritu Santo. Ojalá va a ser edificante. Y este video va a ser llamado El Segundo Éxodo. Ok, El Segundo Éxodo. Y sabemos que en el primer éxodo viene de la historia en el libro de Éxodo, ¿verdad? Ah, cuando los israelitas estaban en cautiverio, en aflicción, por manos de los egipcios. Ok, y Yehawah, Baha Shem, Yehawashai, escogió a Moisés a librar a su gente, ¿verdad? Ah, y ahora, como en muchos casos que leemos en las escrituras, estamos en cautiverio otra vez. Y en este tiempo, presentes en el mano de Saúl Edom y Egipto espiritual que es América. Ok, y las escrituras describen Egipcio como, déjalo a Garo, como lo describen. Este es Éxodo 13 y 3. Ok, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre. Pues Yehawah os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leodado. Ok, so, aquí describe Egipto como la casa de servidumbre. Ok, y cuando lees el primer capítulo, te describe como trataron a los israelitas. Ok, es Éxodo 1. 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer varo y ladrillo, y en toda labor del campo y en su servicio al cual los obligaban con rigor. Ok, so, esta era la condición de nuestra gente en Egipto, ok. Ok, estábamos oprimidos, ok. Nos hicieron nuestras vidas amargosos y con dura servidumbre. Y ahorita, puedes pensar que estás libre, puedes pensar que tienes la voluntad de hacer lo que tú quieres, pero todavía estamos bajo esa OEDOM, sus leyes, sus reglas. Y necesitamos, necesitamos permiso de él para hacer todo, necesitamos licencia, necesitamos papeles para hacer eso, para hacer esto, ok. Ok, so, todo tiene que estar por tributo a esa OEDOM, alright. So, todavía estamos en este día en nuestro cautiverio. Alright, y dejamos agarrar la palabra Egipto. Ok, aquí en el blue letter, en el interlinear, alright, es la palabra hebreo, Mizraim. Doble estrecho, doble estrecho, right, que es posición difícil, alright. Y era difícil porque estábamos en cautiverio, en aflicción y nos hicieron servir con dura servidumbre, armargo, servidumbre, con rigor, alright. Y América, eso es lo que es América, man. Alright. Um, dejamos ir a Google. Um, dejamos ir a Google. Um. Casi no dice nada aquí en Google, pero, dejamos agarrar, America. La palabra América. Y, so, um, América, claro, el nombre, por, un nombre que, del nombre Amerigo Vespuji, que era un italiano explorador, pero era un conquistador, right. Era un idomita. Ok. Ah, pero, tiene un, definición, pero no quiere salir. Ah. Definición. Nomás dice. A ver qué dice aquí. Ah, casi nada. Etymología online. Etymología. Que, te da la palabra del origen, ok. So, America. Y te dice de dónde viene, de America Vespuji. Ah. Y va también a un, Amerigo Vespuji es una palabra de Germany, ok. Dígame qué significa, uh, work ruler, o, regla de trabajo, ok. Ah, déjame. Esto es, uh, regla de trabajo, ok. También, también, también había otros, uh, definiciones. So, sabemos que va para atrás a Amerigo. So, nomás dejamos ir a Amerigo significación y dice, deja traduzo esto, de donde viene Amerigo, dice el nombre Amerigo deriva de un antiguo nombre gótico Amarich. En todas sus formas encontradas en Europa, griego, aymoulos, latín, amilias, el significado subyag. Sente era el del trabajo. Amarich, que literalmente significaba gobernante del trabajo o designador de tareas, podría traducirse libremente como maestro obrero. Y esto es, si en un reino tienes a los señores, los maestros, los nobles, y en los reyes también tienes los pobres. Que son los israelitas, ¿verdad? Y el Saúl Edom son estos que nos dan las reglas del trabajo. O que tienen a nosotros comisarios de tributos, ¿verdad? Que los molestaban con sus cargas, ¿verdad? Y que nos oprimen. Y que nos hacen servir a nosotros con dureza. Y haciendo nuestros vigas amargosos. Y también la palabra amargo, ¿verdad? Se oye también como América. Ok, amerigo, amargo. Eso es cómo se siente aquí en América. Cuando estamos bajo nuestros enemigos. Dejamos grabar Apocalipsis 11 y 8. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, esta plaza de la grande ciudad está hablando de América. Y los cadáveres es simbólico por los que no tienen el entendimiento de esta palabra, de estas escrituras. No tienen el Espíritu Santo. ¿Verdad? Están en tinieblas. Y ese es el lugar donde se llama espiritual Sodoma y Egipto. Sodoma, miramos todos los hechos de Sodoma aquí en América. Y también el lugar de nuestro cautiverio aquí en América. Que igual era de Egipto. De cómo nos hicieron servir con rigor, con dureza. Ok. Este es el lugar. Alright. Y déjame grabar esto en Jeremías 50 y 33. Porque ese es el lugar donde los dos reinos se juntaron en la esclavitud. Ok. Este es Jeremías 50 y 33. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente. Y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron. No los quisieron soltar. Alright. Sabemos que en Babilonia y en Asiria. Alright. Los hijos de Israel fueron a Asiria y los hijos de Judá fueron a Babilonia. Alright. ¿Dónde estuvieron esos dos reinos juntos oprimidos? Aquí en América. Alright. Por eso, Jeremías, este. Jeremías 16 y 14 dice No obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto. Si no, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado. Y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Right. So, o sea, la historia de Egipto es bien famosa por las obras y milagros que hizo el más alto, el mado de Moisés. Alright. Todas las placas que hizo a Egipto y cómo los libró. Y caminaron en tierra seca cuando partaron las aguas. Ok. Esa historia. Tenían miedo todos los agentes y naciones alrededor de los israelitas porque que hizo Jehová por ellos. Y este segundo éxodo va a ser tan grande, tan poderoso que ya no va a decir vive Jehová que libró a Israel de la tierra de Egipto. Pero que vive Jehová que libró a Israel de la tierra del norte, que es aquí en Norteamérica. De la tierra de Egipto espiritual, Sodoma espiritual, que es aquí en América. Alright. Este es Isaías 47 y 6. Este capítulo describe a la virgen hija de Babilonia que es América. Dice, dijiste para siempre seré señora y no has pensado en esto ni te acordaste de tu postrimería. Y su postrimería va a ser en cautiverio. Nos llevaron a nosotros en cautiverio. Nos mataron a nosotros con la espada. Ahora ellos van a recibir lo mismo pero doble. Y dejando más a cabo. Esto con la sabiduría de Salomón. Capítulo 18. Ya déjame. Sabería Salomón 18 empezando en 6. Así que alcanzó tu pueblo la salud de los justos y la muerte de sus enemigos. Porque como castigaste a los adversarios, así llamándonos a nosotros nos glorificaste. Nosotros vamos a ir glorificados, salvados, engrandecidos. Y ellos van a estar avisados. Una gente va a estar salvados y el otro muertos. Alright. Y ya que viene el tiempo de la Pascua. Alright. Es tiempo de empezado y que estamos en tiempo de las profecías cumpliéndose. Alright. So ya el tiempo es cerca, man. Alright. So ahí lo voy a acabar. Ojalá este video fue edificante. Y como siempre, todo gloria. Y alabanza va a Yeháhuah. Pa'ashim Yahoshai. Pa'ashim HaKaKu Das. Doble honores a los apóstolos, ancianos de la Gran Piedad Molino. Y hasta la próxima. Shalom.